Este día tenemos la llegada de más vacunas al territorio, se suman a la estrategia de vacunación más esperanza de vida para los salvadoreños, son la llegada de 120.510 dosis de vacuna Pfizer al territorio, con lo cual con esto completamos ya los 10.411.530 dosis en el territorio, con lo cual se siguen ampliando las estrategias de vacunación. Al momento ya hemos superado y es una muy buena noticia para que la población tenga esa confianza y esa tranquilidad del avance del esquema de la estrategia de vacunación y es que ya hemos alcanzado más de 5.5 millones de dosis aplicadas en el territorio, con lo cual son cerca de 3.3 millones primeras dosis, las colocadas un poco más de 3.3 millones de primeras dosis y estamos por alcanzar cerca de 2 millones de dosis de la vacunación completa, de su esquema completo. Con esto se siguen fortaleciendo desde este 17 de febrero que inició la estrategia de vacunación y con lo cual El Salvador en poco tiempo ha tenido un crecimiento impresionante, cerca de aproximadamente 6 meses y el territorio tiene más de 10, bueno, está alcanzando casi los 10 millones y medio de dosis en el territorio cuando sectores incluso dijeron que no iban a haber vacunas hasta el 2022. De estos lotes que tenemos en el territorio, este conforma el lote número 29 de la compra. También es importante el recargar, son aproximadamente 20 los lotes que son de compra directa, de estos también tenemos dos donaciones y por supuesto siete de la compra vía adquisición global o COVAX.